Para siempre su misericordia, y a los que han añadido todo otra, para bien, alabar a los que dice. Vamos a ponerle el camino, vamos a buscar el Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Aleluya. Y nos ponemos en pie en referencia a la palabra. Gloria a Dios. Salmo 16, 11. Cuando tenga la palabra. Amén. Y se ve la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la Iglesia dice. Amén. Demostrará la seda de la vida en tu presencia y en tu presencia. Venicia a tu vientre, a la seda. Amén. Padre, Padre, yo te hago gracias a los que decimos tu nombre, y sabemos que tu nombre tiene que ser exaltado. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que llegaron a este país. Porque somos valientes. Y los valientes arrebatarán en el conocimiento. Aleluya. Estamos militando aquí, en la tierra. Somos soldados, militando en la tierra, por un corto de tiempos cualquiera. Porque sabemos que pronto estás cerca, Señor, estás cerca, y pronto vienes por ti. Gloria, gloria, gloria. Tenemos, Padre, que anhelar tu presencia. Aleluya. Para que cuando lleguemos al cielo, estamos practicando en la tierra, pero cuando lleguemos al cielo, le vamos a estar diciendo, Santo, 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 eres merecedor de tu alabanza. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido tuve. Gracias, Señor, porque en medio de tanta situación, en medio de tanto pánico, en medio de tanto caos, Aleluya, tú has traído paz a mi corazón. Aleluya. Porque yo sé, Señor, que mi preceptor vive. Y yo voy a mi pastor, y nada me faltará. Aleluya. Tú te has, Padre, tú estás en medio de nosotros. No tenemos por qué desesperarnos, Aleluya. Porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación de Aleluya. Por eso, Señor, presentamos esta palabra delante de ti. Padre, ministrándote primero a mí, después ministrándole al pueblo, Señor. Aleluya. Porque tú lo que quieres de nosotros no es la adoración. Porque tú lo que estás buscando es adoradores, que te adoremos en el Espíritu. Te pido, Padre, que te lleven en medio de nuestro, en nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra ministre. Padre, que no sean solos, la tenemos ahí, Padre, sino que la compartamos juntos. Aleluya. Todos lo ponemos en tu lugar, que nos dices en nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, puedes sentarse en el lugar. Padre Santo, Aleluya. Hermanos, les quería decir algo. Yo les envío a ustedes siempre un mensaje. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo han recibido? En este que yo les envié, yo dije que era el Salmo 26, y es el Salmo 27. Lo que pasa, hermanos, que a veces yo no veo bien ahora, Aleluya. Mi alma te adora, yo soy bien, este, perfeccionista cuando estoy haciendo mis mensajes. Y esta vez, me durmé, y dije, 26, en vez de decir, era 27, ¿verdad? Quiero pedirle disculpas. Aleluya, porque a mí me gustan las cosas del Señor y tienen que ser claras, ¿verdad? Y no me gusta que ustedes se sientan, que cuando usted vaya a leer el diálogo, la pastora dijo algo que no era, ¿verdad? Pero todos cometemos el oro, ¿verdad? Ustedes discúlpenme en esa iluchando, ¿ok? Porque en realidad, no estoy viendo bien, y a veces no me pongo los lentes. Y miré al lado y pensé que todavía estaba en el mismo Salmo, pero yo sé que este mensaje que le estoy enviando es para enriquecer su vida y enriquecer la vida. Aleluya. Estamos ministrando la palabra porque les quiero dejar saber, pueblo, que no tenemos que estar en paz, no tenemos que estar tranquilos. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿verdad? Hoy te quiero hablar de anhelamos tu presencia. ¿Qué significa la palabra anhelar? Es desear una cosa con ansiedad. Cuando yo anhelo algo, yo deseo algo, ¿verdad que sí? ¿Qué significa presencia? Es un estado de la persona o cosa que se halla delante de otro. Bueno, estamos delante de la presencia de Dios. Y como estamos delante de la presencia de Dios, tú y yo tenemos que anhelar su presencia. Yo no sé tú, pero yo anhelo la presencia del Señor. Porque si su presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Así decía Moisés, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Aleluya. Para anhelar la presencia de Dios, tenemos que volvernos adoradores, adoradores y creadores en un espíritu y en verdad. Que anhelen una búsqueda constante de estar en su presencia, entendiendo que en ella hay plenitud de gozo. Y un gozo de un adero, no es momentáneo. El mundo tiene gozo, pero es momentáneo. Pero el gozo que tú y yo tenemos, es un gozo para siempre. Es un gozo, aleluya, que nos enriquece. Es un gozo, aleluya, que no se acaba. Que en medio de cualquier situación, aleluya, de la que estamos pasando, tú y yo todavía podemos levantar la mano al cielo y decirle, gracias Señor. Porque tú eres mi protección. Porque tú eres mi ayuda. Porque tú eres el santo de Israel. Porque no hay otro como tú, Señor. Aleluya. Yo le amo al Señor así, le digo, Señor, gracias, Padre. Porque tú eres mi ayuda. Aleluya. En los momentos más difíciles, yo puedo ver tu mano obrar de una manera especial. Aleluya. Mi alma te adora. Es que no me canso de adorarte, Señor. Aleluya. Han venido momentos difíciles, sí. Pero en medio de todo, mis manos no se han bajado porque es que tengo que darle la adoración a él. Aleluya. Adórale, adórale, adórale. No dejes que nada ni nadie te robe el gozo. No dejes que nada ni nadie te robe el gozo. Aleluya. La iglesia está experimentando un gozo emocional. Si me siento hoy alegre y alabo. Y si me siento triste o frustrado. O sin fuerza, no lo hago. Pero esto no es de querer. Esto es de hacer alegre. Porque nosotros no vivimos por emociones. Vivimos porque estamos agradecidos del Señor. Aleluya. No es eso. No es anhelar. Eso no es entrar en su presencia. Entrar en su presencia es no importando cómo me sienta. Yo te voy a adorar. Es no importando, aleluya, cómo esté mi vida en estos momentos. Es que yo te voy a adorar. Es que esta carne tú la tienes que someter, aleluya. Es que nosotros tenemos una lucha. ¿Cuánto de ustedes tienen lucha? Entre la carne y el espíritu. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Aleluya. Pero la carne no puede más que el espíritu de Dios. Alaba lo que él vive. El espíritu de Dios es fortaleza. El espíritu es no vigor. El espíritu de Dios es el que te dice, muévete. Gloria a Dios. Yo estoy contigo. El espíritu de Dios es el que te fuerza. Que siga hacia adelante. Alaba lo que él vive. La carne, aleluya, no puede ganar. Gloria sea el Señor. Hay que someter esta carne a la obediencia de Dios. Alaba lo que él vive. No es fácil, pero no es imposible. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vengo de esos momentos difíciles, tú dices, Señor, todo lo puedo en ti porque tú me das la fuerza, aleluya. Alaba lo que él vive. Gloria, gloria a Dios. El Señor está buscando adoradores comprometidos que le exalten a él. Busca adoradores que en medio de las pruebas de la vida. La voz de usted no se calle. Gloria a Dios. El enemigo quiere que nos cayemos. Amén. ¿Sabe por qué él está alarmando a la iglesia? Porque él no quiere que nos concreguemos. Amén. Él no quiere que nos abracemos. Él no quiere que nos busquemos. Mentira, mi diablo. Amén. Aleluya. Yo hago cerco de protección todos los días en mi hogar. Porque yo sé que la sangre de Cristo tiene el poder. Porque yo sé que el Dios que yo le sirvo tiene el poder. Gloria a Dios. Hermano, le digo, yo soy una persona bien miedosa. Y mientras esto está aconteciendo, yo sé que tiene una paz sobrenatural sobre mí. Y así le decía a mi hijo mayor, no temas, Dios está con nosotros. Él está, la cobertura de Él está sobre nosotros. No tenemos que entrar en un pánico. Porque el Dios que nosotros le servimos tiene poder. Y Él cuidará de nosotros. Cuidará de nuestros hijos. Aleluya. Mantente cerca del Señor. Porque más nos acercamos a Él, Él se acercará también a nosotros. Aleluya. Iglesia, nosotros siempre estamos en busca de muchas veces las cosas del mundo. Creyendo que son las que nos harán felices. Pero que equivocados estamos. Estas cosas son momentáneas. Y las que buscamos en el Señor son eternas, son para siempre. Lo verdadero está escondido en el hueco del Señor. Aleluya. ¿Saben por qué muchos no lo encuentran? Porque no lo buscan. Aleluya. ¿Por qué muchos no encuentran cosas? Porque no lo buscan. ¿Por qué muchos no encuentran paz? Porque no la buscan. Están escondidos en el hueco del Señor. Aleluya. Su palabra me dice, mi pajo pejo, mi pajo torno, como el mundo la da, yo la doy. Aleluya. Quiere decir que esa paz queda a mi vida. Aleluya. En medio de cualquier escándalo y situación, te voy a estar tranquila. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora. El Señor te está diciendo hoy que paz. Anhela mi presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Yo estoy contigo en medio de la situación. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? El apóstol Pablo nos habla de todo lo que nos está expresando en esta palabra es que a través de Cristo lo lograremos. Tú jamás lo podrás lograr con ti mismo. Tú y yo lo logramos a través de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Mirándote a Dios. A través de su presencia del anhelo que tengamos para encontrarlo. No dice que si te levantan una cantidad exuberante de libras o si corres tantas millas, no es a través de su presencia. Gloria a Dios. Pero a través de la presencia del Señor es que tú y yo lo vamos a lograr todo. Alaba lo que él pide. Gloria. El apóstol Pablo hablaba de estar contento en cada situación. Aún si sus situaciones físicas eran menos que deseables. Él supo estar contento teniendo mucho que teniendo poco. Alaba lo que él pide. Aleluya. Porque él sabía que a él le servía. Gloria a Dios. Una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo. Cuando él lo encierra a Pablo y Silas. Yo no sé si usted ha dicho eso. Dice que los encerraron bien adentro en la cárcel. Gloria a Dios. Pero eso no silenció a Pablo y a Silas. Eso provocó en Pablo y Silas que adoraran a Dios. Dice que en medio de la noche. Gloria a Dios. Cuando ya todo estaba oscuro. Cuando los otros presos estaban durmiendo. Dice que Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. Comenzaron a alegrar su presencia. Dice que aquellos tubos. Aquellos secos que le pusieron. Alaba lo que él vive. Aquella oscuridad. Aquella frialdad. Aquel lugar tenebroso. Aquel lugar. Aleluya. Donde nadie quería estar. Aleluya. Aquellos dos hombres comienzan a adorar a Dios. Aquellos dos hombres decían. Aunque tengamos las manos abajadas en los pies. Mi boca va a adorar a Dios. Aleluya. Porque yo sé que yo anhelo su presencia. Y porque en medio de todo este dolor. Dios está en medio nuestro. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Estoy en medio de tu soledad. Estoy en medio de las tinieblas. Estoy en medio del momento de desesperación que está viviendo. Solamente quiero que anheles mi presencia. Comienza a levantar las manos y dale la gloria a Dios. Dios comienza a decirle al Señor de la gloria. Aunque el crónico sea negativo. Yo te creo a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Y se que estos hombres provocaron en aquel lugar. Algo que nadie había provocado. Se volvió un terremoto. Un temblor. Es que cuando los hijos de Dios adoran. El infierno no se resiste. Tú lo sabías. El infierno no puede resistir. Un hombre y una mujer de Dios adorando. El infierno no puede resistir. A ese guerrero que se levanta en posición y diga. Hoy yo peleo por mi casa. Hoy yo peleo por mis hijos. Hoy yo peleo por mi salud. Hoy yo peleo por las promesas que Dios mí me ha dado. Para lo que vive. Dice. Que aquel lugar no podía aguantar. Aquel poder y aquella unción que había. Dice que la cárcel se abrió. Y aquel guardia se asustó. Aleluya. Es que no todo el mundo va a entender. El poder y la unción que tú cargas. Aleluya. Es que en ti hay un poder con unción. Es que en ti hay algo grande. Gloria a Dios. Quizás que tú mismo te has dado cuenta. Alaba lo que él dice. Es que en ti hay un poder con unción. Y aunque el diablo diga que no. Dios se va a perder. Él lo que quiere ver es cuán grande es tu fe. Alaba lo que él dice. Es que él quiere ver cuán grande es tu fe. Es que él quiere ver a alguien hasta dos de tu llegas. Alaba lo que él dice. Y él te está empujando. Y él te está empujando. Pero lo que no sabe el enemigo es que te está empujando a tu bendición. Me empujaron con violencia. Creyendo que yo iba a caer. Pero lo que no saben ellos. Es que cuando me tiraron al piso. Aleluya. Yo era semilla. Alaba lo que él vive. Y la semilla. Cuando tú la entierras y brotas. Crece para arriba. Alaba lo que él vive. Es que tú le tienes que dar la gloria de hoja de mucha. Oh, mi alma te adora. Oh, gloria te vive y reina para siempre. Y dice que acá el lugar pensó a moverse. Es que cuando tú ahora. Algo se empieza a mover en los cielos. Es que cuando tú ahora. No activas el ejército de Dios. Es que cuando tú ahora. Gloria a Dios. Suceden cosas maravillosas. Alaba lo que él vive. Es que cuando tú le levantas las manos al cielo. Algo tú estás provocando. Gloria a Dios. Y aquellos dos hombres provocaron. Una historia y día de lucha. Provocaron. Que el poder de Dios entraba. Y aquel guardia. Le dijera. Pablo. Yo quiero conocer a ese Dios. Al que tú le sirves. Y no solo yo. Yo quiero que mi familia también lo abroca. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Lo que provocaron las personas. Provocaron un caos. Aleluya. En aquel lugar. Pero no fue un caos paquera. Porque allí se metió el poder de Dios. Porque allí llegó. La presencia de Cristo. Aleluya. Y que cuando él llega. Algo tiene que suceder. Alaba lo que él vive. Aleluya. Es que ellos anhelaban su presencia. Yo anhelo la presencia del Señor. Yo anhelo. Aleluya. Que las cárceles se abran. Que todo eso que el enemigo ha puesto en mí. Se tenga que quitar del camino. Alaba lo que él vive. Aleluya. Es que tú tienes que provocar cosas grandes aquí en la tierra. Gloria. Él dijo. Yo me voy. Pero ustedes harán cosas mayores de las que lo hicieron. Y él hizo cosas grandes. Nosotros podemos hacer cosas aún mayores de las que hizo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Yo no entiendo, amado hermano. Como hay personas que se estancan en lo mismo. A mí no me gusta lo mismo. A mí me gusta lo nuevo del Señor. A mí no me gusta, aleluya. Te quiero decir algo. Yo soy una persona que me gusta improvisar. Porque si de lo mismo me aburro. Aleluya. Y en el Señor tenemos que buscar más de él. Aleluya. Porque si no nos estancamos. Aleluya. Yo no quiero quedarme con las mismas personas negativas. Yo quiero buscar personas que me digan tú puedes. Tú lo vas a lograr. Aleluya. Y hay algo que te espera más que la gloria sea el Señor. Yo no quiero gente que siempre estén en lo mismo. Aleluya. No, 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 no. Yo quiero gente que me lleven de gloria y gloria y victoria y victoria. Que me digan tú puedes. Aleluya. No te quedes atrás. Yo te voy a dar la mano para que vayas al otro nivel. Alaba lo que él vive. Si yo anhelo, yo quiero que tú también anheles alaba lo que él vive. Gloria. ¿Cuánto quiere eso? Alaba. Alaba. Pero si es algo que lo están produciendo en ti. Lo que Dios quiere producir hay que sacarlo de nuestra vida. No podemos seguir al lado de personas tóxicas. No es tiempo de eso, hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y él no quiere que tú te quedes. Gracias. Mire, hermano, ¿para qué queremos cantidades si la mayoría se va a quedar? Yo quiero un buen grupo que nos vayamos todos con el celo. Amén. Que cuando suene la trompeta, tú y yo nos podrán sin gloria. O el que yo quiero es a su presencia. Por eso me encanta tanto cuando, aleluya. Y te quiero decir algo. Quiero compartir esto. En ese momento, Pablo entendió que no fue Gabriel. Porque Pablo fue instruido por Gabriel. No fue. El hombre violento que era antes. Lo que provocó allí, en aquel lugar, que la opción del poder de Dios llegara. Fue un hombre que dejó su pasado. Un hombre que vino a Cristo y le dijo, yo quiero ser como tú eres. Un hombre que murió a sus placeres y dijo, ahora vive Cristo en mí, ya lo vivo yo. Ese hombre fue el que provocó una historia en aquel lugar. El Señor te quiere decir hoy que hay cosas que tú tienes que quitar de tu vida y que yo tengo que quitar ya la mía. Para poder llegar al propósito. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Tú lo sabes. Porque tú te analizas todos los días a la hora que hay que ver. No podemos seguir pidiendo volver a Egipto. Si saliste de Egipto, de oler a agua y cebolla, no quieras volver allá. Yo quiero entrar al lugar donde fluye leche y miel. ¿Cuántos quieren oler aquí a cebolla? Yo no quiero oler a cebolla. El pastor me deja si yo le vuelo a cebolla. Yo le vuelo a Vix mejor, aleluya. Porque me encanta el Vix, aleluya, gloria. Pero ajo y cebolla no quiero oler. Si ya Dios te libertó, sal a buscar lo que Dios te quiere preparar. Aleluya. ¿Cuántos harían su presencia? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mira, hermano, ya no estamos para religiosidad y legalismo. Estamos porque la religiosidad y legalismo es lo que trae esta vida. Y cuando tú y yo vinimos a Cristo, Él nos dio libertad. El Espíritu de Dios nos dio libertad. ¿Cuántos de ustedes lo creen? El Espíritu de Dios nos dio libertad. El Espíritu de Dios nos dio libertad. Claro, porque Él me dijo. Y hay plenitud de gozo, aleluya. Y es una fuente inagotable, aleluya. Oh, mi alma, te adoro. Por eso me encanta tanto Moisés. Porque José le decía. Si tu presencia es conmigo o yo, no va, yo no quiero ir. Tú tienes que ir conmigo. Y él le decía. Vente, ¿dónde el faraón? Y él tenía miedo. Y él le dice. Yo voy contigo. Tú nada más le tienes que decir que el que te envió soy gran, yo soy. Aleluya. Aleluya. El que te está enviando, le diga a Jesús. Y él se lo ha perdido en una sola batalla. De tu lado, hermano. Por eso, cuando yo anhelo su presencia. Y yo me meto en el río de su presencia. Algo comienza a suceder. Aleluya. No necesitamos grupo. Lo que necesitamos. Un corazón contrito y humillado. Que diga, Señor, te necesito. Quiero ver tu presencia. Quiero anhelar algo más. Cánzate de lo mismo. ¿Cuántos están ya cansados de lo mismo? Amén. ¿Cuántos están cansados ya de lo mismo? Amén. Alaba lo que él vive. El Señor lo que te está diciendo hoy. Cánzate de lo mismo y búscame. Aleluya. Ya lo que pasó, pasó. Por eso es que te dice la palabra. Ya que has puesto la mano en el alado. No tome tu mirada hacia atrás. Aleluya. Ya lo que se quedó, lo que se queda. Aleluya. Yo no quiero tornar como la mujer mejor en una estatua de sal. Aleluya. Por ser desobediente. A mí ya no me interesa lo que se quedó atrás.